Este segmento es presentado por Forest Running Shop Una tienda de corredores para corredores Y Curips Ya estamos en nuestro segmento de running Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta semana La psicóloga clínica deportiva Fernanda Ortiz Fernanda, bienvenida nuevamente a la Red Fit Como siempre, un gusto tenerla dentro de nuestro programa Y compartir nuestro segmento de running con ustedes, Fernanda Pues qué gusto estar con ustedes nuevamente Yo encantada de venir a platicar acá Siempre es un gusto tenerla en el programa Y compartir nuestro segmento de running Le cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de esta semana Quisiéramos hablar acerca de consejos ¿Qué le podríamos compartir al atleta para rendir mejor en competencia bajo presión, Fernanda? Claro, pues la presión es parte de la competencia Así es Ya sea un aficionado o un élite Pues el élite tal vez lo tiene más entre el combo Pero el aficionado también lo maneja La presión puede venir de dos cosas Una, del resultado que quiero obtener La presión que yo me pongo de quiero obtener ese resultado O la presión también social, ¿verdad? El saber que me fue a ver mi familia a la competencia Al saber que me fui hasta Alemania Ahorita que acaba de pasar la maratón de Berlín Que me fui hasta Alemania Que toda esa presión que llevo De la expectativa de la competencia Puede jugarme en contra Días previos de la competencia O durante la competencia Ok ¿Cómo lidiar con esa presión? Que muchas veces, como usted bien lo menciona Nosotros mismos nos la ponemos Fernanda Empecemos a ir compartiéndole algunos de los consejos Para los corredores que no tengan Bueno, claro Lo primero que tenemos que hacer Es tener una estrategia de carrera ¿Verdad? Ok Para que nos permitas estar más seguros De a qué vamos a hacer en la competencia Tener un orden Tener claras nuestras rutinas Que vamos a hacer Para de cierta forma eliminar ruido Dentro de la competencia Y solo centrarnos en el 1, 2, 3 ¿Qué voy a hacer? Mi número, mi ropa, mi comida Tenerlo todo muy bien entrenado Eso va a ayudar a disminuir La, el, el trajín de las cosas nuevas Que tengamos que hacer Entonces nos va a ayudar a concentrarnos Sobre todo Ok Tener bien establecido ese orden En cuanto a, desde la ropa Desde lo que uno va a consumir En la carrera Y también usted nos habla de la estrategia De la competencia También el paso que vamos a llevar Fernanda También este, llevar bien establecido Todos estos dos temas Yo tengo que organizar la carrera Los, el paso que voy a llevar En qué kilometraje me voy a tomar los geles Cuántos geles voy a consumir Todo esto lo voy a ensayar Previo a la competencia Entonces me va a ayudar A que cuando yo sienta Esos nervios Precompetitivos Y esos nervios De ya estar en la competencia Ya solo tenga que ejecutar El plan a seguir Ok, excelente ¿Algún otro consejo Que le podamos compartir a la gente? Claro, la respiración Hacer ejercicios de respiración Es importante La respiración es un autorregulador natural Que el ser humano tiene Y muy pocas veces lo usamos Lo olvidamos Es correcto Y tener una rutina De ejercicios de respiración Antes de la competencia Nos va a ayudar a calmarnos Concentrarnos Y enfocarnos en lo importante Ok Estos ejercicios de respiración Estos ejercicios de relajación Son previo a la competencia O desde una noche antes Podríamos empezar a tener esta práctica Yo pienso que a veces los nervios Empiezan desde dos semanas antes Tres semanas antes Ya hay personas que no pueden dormir bien Ya hay personas con problemas gastrointestinales Empieza a la ansiedad Y ayudar mucho a concentrarnos Ok, excelente ¿Algún otro consejo Que le podamos practicar? Pues trabajar nuestra autoconfianza No sobredimensionar Las cosas que no logramos Durante el proceso Sino concentrarnos en las cosas Que sí nos sirvieron Que sí pudimos lograr ¿Verdad? Los entrenos que sí nos funcionaron No concentrarnos en aquel entreno Que no me salió Aquel fondo Que no me sentí tan bien O un pequeño dolor Que me esté apareciendo También por la sobrecarga del entreno Trabajar la autoconfianza Nos va a ayudar mucho A estar más tranquilos A la hora de competir Por ahí confiar en el entreno Que se hizo ¿Verdad, Fernanda? El pensar que vamos bien preparados De que tuvimos semanas Meses preparándonos Y que eso nos dé la confianza De que solamente vamos a ir A recoger la medalla Como se dice muchas veces ¿Verdad? Claro Que confiar en ese proceso Que hemos llevado Y que somos capaces De ejecutar Lo que pensamos tanto En lo que estuvimos concentrados Tantos meses Y sobre todo En nuestra capacidad de aprendizaje Que lo que no salga Ese porcentaje De cosas que no nos salgan Durante la competencia Es simplemente Un bagaje de aprendizaje Para otra próxima competencia Sí Y me llama bastante También la atención El detalle Que usted nos comentaba Acerca de que Bueno Y el ser humano es así Que quizás Durante meses Tuvimos muy buenos entrenos Y por ahí tuvimos Un entreno malo Y precisamente Ese es el que recordamos ¿Verdad? Quizás llenar Nuestra cabeza De todos esos Buenos entrenos Que tuvimos ¿Verdad? Sí Y disminuir Los problemas Que hemos tenido En el proceso Y elevar todas Esas cosas Que sí hemos podido Rodearnos también De la buena vibra De las personas De nuestros amigos De nuestro entrenador Concentrándonos En los mejores comentarios Acerca de mi refugio Ok ¿Algún otro consejo Que le podamos compartir A la gente? Bueno Únicamente Pues tener Siempre a la mano Un plan A la hora De competir ¿Verdad? Para que Para que no Vayamos así A la carrera ¿Verdad? Sino que tener Siempre una rutina Ya establecida Y no No inventárnoslas En el proceso Ok Súper Por ahí a veces Este También este Nos ponemos Metas muy altas Nos ponemos Objetivos muy altos Y por ahí Este Nosotros Solitos Aumentamos Esa presión Tal vez este También este Sería bueno Que el atleta Se ponga Metas y objetivos Alcanzables ¿Verdad o no? Claro Tienen que ser realistas Dentro del proceso Que tuve Para yo poder Colocarme Si me pongo Metas muy altas Expectativas muy altas De rendimiento Posiblemente Vaya a jugarme Esto en contra Entonces Si tienen que ir Poco a poco Ir subiendo Estos objetivos Y poco a poco Saber Que proceso tuve De donde vengo Y hacia donde voy ¿Verdad? Y quizás Este Todo esto Pues este Platicarlo Con el coach Con el entrenador Que le esté llevando El plan de entreno A la atleta ¿Verdad? Porque muchas veces También sucede En la planificación Del año ¿Verdad? Hay veces que Planificamos mal Nuestras competencias Se lo menciono En términos de Quizás Muy seguidas Entonces Mi objetivo Es correr Una maratón Este mes Y dentro de tres meses Otra Y entonces También eso genera Estrés Genera presión ¿Verdad? Totalmente Recordemos de que Correr aunque sea simple Tenemos que tener Un equipo Multidisciplinario ¿Verdad? Ahí también No solo es el entrenador Sino también tener Un psicólogo deportivo Que nos puede ayudar En toda esta parte Psicológica del entrenamiento Para poder también Que el psicólogo También ayuda mucho En qué metas Me voy a plantear Y qué objetivos Voy a tener Dentro de esas metas Y sobre todo Estrategias de respiración Estrategias de Cómo mejorar Mi autoconfianza Cómo mejorar Mi autoconocimiento Todo eso lo puede trabajar El psicólogo deportivo Aunado al entrenador Súper Sí Por ahí Lo hemos mencionado Anteriormente La importancia Que el atleta No solo vaya fuerte Físicamente Sino que mentalmente ¿Verdad? Entonces también Por ahí la importancia De la psicología deportiva Que en la medida De lo posible Todo atleta Vería a buscar Este tipo de asesoría ¿Verdad? Cuando ya estamos compitiendo Aunque seamos aficionados Yo creo que sí Nos va a ayudar mucho Aunque sea Que yo no voy Por la medalla Sino voy Porque quiero participar Quiero terminar Nos va a ayudar mucho Tener un psicólogo A la par Que nos ayude A crear una mejor estrategia Y el rendimiento mejora Y sobre todo El disfrutar Lo que estamos haciendo Porque a veces Ya solo estamos corriendo Pero ya es demasiada ansiedad Demasiados nervios Demasiada presión Que ya no lo disfruto Y puedo llegar A abandonar el deporte Sí, también entender Que cada detalle Cuenta Y cada detalle Si lo tenemos bien cuidado También nos va a dar Esa seguridad De la cual estamos platicando ¿Verdad? Si tengo mi entrenador Si tengo Un nutricionista Que me lleva La parte de mi alimentación Si por ahí Me están apoyando La parte psicológica Entonces yo sé Que voy bien acuerpado En todos los detalles Y eso automáticamente Me va a dar Cierta relajación Y cierta seguridad ¿Verdad? Sí, me genera Mayor confianza El saber que tengo Mayor trabajo Alrededor mío Y que no estoy solo ¿Verdad? Que lo voy a enfrentar Y tengo un equipo A la par Que me está apoyando Súper Pues como siempre Un gusto Le haber estado compartiendo El segmento de Ronnie Con usted Fernanda Pues ya hablábamos De la asesoría En cuanto a psicología Deportiva Usted es una muy buena opción Fernanda Si nos hubiera mencionar Cómo aparece en redes sociales Para que las coloquemos Ahí en pantalla Y claro a la orden Yo estoy como Psycho Performance GT Y como mi Instagram De corredora Que es Fernanda Ortiz Punto Ronnie Ok, excelente Vamos a estar poniendo Ambas redes sociales En pantalla Agradecemos nuevamente El tiempo Fernanda Como siempre Un gusto Gracias a ustedes Por la invitación Gracias Este fue nuestro segmento De Ronnie Continuamos con más Presentado por Forest Running Shop Una tienda de corredores Para corredores Y Curex El máximo nivel de desempeño Al alcance de tus pies Tienda de corredores